Y tiene la palabra la diputada Lorena Madsen. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, nuestra joven democracia de forma cíclica, una vez más, está en riesgo. Estamos aquí hoy para discutir y debatir un proyecto que pretende delegar facultades extraordinarias en uno de los poderes del Estado. Parece que en la Argentina esto es algo crónico. Se quieren volver a aplicar recetas que ya han fracasado. Y lo que más preocupa, que con esta emergencia que se pretende declarar en el día de hoy, se vuelva a ejercitar el intervencionismo como ejercicio de la política pública. Volver a ejercitar el intervencionismo del Estado implica ni más ni menos que la deformación de la actuación del gobierno por sobre la sociedad. Que el intento de meterse con el bolsillo de los argentinos de la libertad de los ciudadanos, haciendo uso y abuso del ejercicio del poder. No es el saludable rol del Estado y necesario rol del Estado cuando algo está distorsionado en lo institucional, en lo económico o en lo social. Sino la pretensión de la unificación o la suma del poder público en manos de uno solo de los poderes. Esto representa ni más ni menos que dejar de lado la supremacía que implica la pluralidad de ideas, lo que implica que podamos pensar diferentes, debatir, discutir para llegar a los consensos. Y en cambio, elegir ir por el unicato es dejar el federalismo, darle riendas sueltas de nuevo al unitarismo, es poner a los gobernadores de rodilla, es adoctrinarlos en pos de las gestiones que tienen que hacer para llevar obras y gestiones hacia sus ciudadanos de las provincias. No queremos volver a ese pasado. Una vez más, nos encontramos frente a esa tendencia de la idea única, del avasallamiento de los derechos adquiridos. Diputados de mi bloque y del interbloque han manifestado varias veces el perjuicio que ocasiona este proyecto para nuestros jubilados. He escuchado también a diputados del oficialismo decir que no se toca la movilidad cuando claramente está expresado esto en el artículo 51 de este proyecto que estamos tratando en el recinto. Con estas medidas que se pretenden aplicar a partir de este proyecto, los jubilados sí pierden. Los que se esforzaron, los que se esfuerzan, pierden. Nuestra Constitución Nacional es clara. Indica que se traiciona a la patria si se delegan facultades extraordinarias o si se otorgan sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de un gobierno o de persona alguna. Juré por esa Constitución y la quiero defender. Los argentinos tenemos malas experiencias desde cuando se intentó volver este Congreso como una escribanía. Cuando se delegaron facultades extraordinarias que eran reservadas del poder legislativo que están marcadas en nuestra Constitución. Si miramos el título del proyecto estaríamos todos de acuerdo. Si no fuera que cuando lo leemos y analizamos cada uno de sus artículos vemos que en realidad lo que se encuentra encubierto en este proyecto es un impuestazo disfrazado de buenas intenciones. Nos llevan al terreno de la discrecionalidad de la discrecionalidad política de la discrecionalidad económica de la discrecionalidad institucional el manejo de la economía a gusto y al antojo del poder de turno que va en desmendro de la inmensa mayoría de los argentinos. Menos mal que se quitó el artículo 85 que pretendía bajo la excusa del rediseño organizacional suprimir, modificar, crear, fusionar organismos descentralizados que permitía que se pudieran cambiar sus autoridades superiores sus objetivos, sus funciones atribuciones y competencias. ¿Hasta dónde se pensaba llegar? ¿Qué se escondía detrás de ese artículo distraído aparentemente? De nuevo nos encontramos con el inevitable paso del intervencionismo económico al intervencionismo institucional. Parece de manual. Uno termina siendo consecuencia del otro. Diputada, sus 5 minutos. Sin el manejo de las instituciones y de las cajas públicas pareciera que el oficialismo no pudiera gobernar. Quiero finalizar, voy a cortar lo que pensaba decir, pero quiero finalizar pidiéndole al oficialismo que cumpla con lo que dijo en campaña. La democracia la construimos entre todos, con diálogo, con consenso, no atropellando a las instituciones. Es con todos, como decían ustedes en la campaña, no contra todos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.